No, no, realmente es una asociación no lucrativa, no lucrativa, o sea, no cobramos nada, solamente apoyamos, recibimos donaciones, recibimos cualquier tipo de apoyo que nos pueda brindar la ciudadanía, otras asociaciones que están inmiscuidas, porque ya la mascota, o el animal, el perico, el cuyo, el conejo, ya son parte de la familia, y pues tenemos gente preparada, porque no cualquiera puede tratar cualquier especie de animal, necesita haber personal calificado, nosotros tenemos tres médicos veterinarios que se dedican a la fauna silvestre, animales exóticos, y también a las pequeñas especies, o sea, estamos preparados para recibir, apoyar, y hablar sobre cualquier tema de la línea veterinaria que día a día crece a nivel mundial, en lo que podamos estamos a sus órdenes, estamos integrados, ya somos un grupo nutrido de médicos, casi todos especialistas en las diferentes ramas de cardiología, neumología, traumatología, neurología, salud pública. ¡Gracias!